This morning Give it away by the magazine I said And Neymar Vamos, vamos, de huelga El Jax, Luli De mi papi emparejado, papi Por fin un toro, my baby Desde promoción no me voy a un baile Mira cuántas chicas, estoy bien ready Hágame que gusta y que acabe el party Vente pa' acá, my baby Si espero que me saques, se acabe el party Vamos, muévete que ya estoy bien ready Vengo a decidir arrasar el party Con calma, lo último que bailé fue la macarena Y el meneíto, oh yeah No soy pervertido, así que tápate No dejes que te vea, calma ese bumbum, yeah Con calma, lo último que bailé fue la mayonesa Y pa' los coquitos, oh yeah Bájale conmigo, mejor lo bajes No dejes que te vea, tan destapada, oh yeah Yo quiero estar solito, acompáñame La noche es de nosotros, tú lo sabes Sabes yo quiero bailar, pero siento que me van a ultragar, yeah No quiero bailar, pero que vayan de fácil A mí me asusta, mejor bailamos un meneíto No ponen cumbiality, tampoco una salsality Menos un merenguito, mucho menos un balsality Aquí pongo las reglas, tienen que obedecer Niña, hunda la panza, que es lo que van a hacer Correle, correle, escapa por atrás Niños, no hay salida, ni pa'lante, ni atrás Con calma, lo último que bailé fue la onda onda Y el acereje, me da miedo estar muy pegadito Niña, no dejes que te vea, todo el bumbum también Con calma, ¿por qué no ponen el baile del gorila? Oh yeah, sí, 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 oh yeah Me hace que más aplote Le mando, le mando, le mando, le mando, le mando, le mando la niña Un poco de decoro, pues Si quieres candela, tienes la Pamela Ella es media monce, pero con esas caderas me engaña Cuando Lolita entra en la pasarela Todos los chicos subichan a la cancelan Me llaman a mí, la reina del pari No por las puras tengo ese bari Si vienes conmigo, mejor no pares Wow, dale, dale Somos los bandidos, no queremos romances Solo buscamos quien de bailar no se canse Así que échale, échale, échale pa'lante, pa'lante y pa'lrás Con calma, ¿por qué no ponen el Opa Cane Style? O el Otavote Ya no te pongas muy pegadito Que indecorosa proposición No la vuelvas a hacer Con calma, ¿por qué no mejor ponen los caribeños? O armonía, diez Un poco de cumpia, no está mal Aguamarín y Grupo Néctar O el Grupo Cinco, pues Miren pequeños babies Quieren estar acá, no me engañan a mí Si no saben bailar, ya aún no es tan real Para eso estoy yo, soy la Master Mami Ya sé que se mueren por bailar con las ladies Pero si no mueven las caderas, mejor váyanse de acá Solo aflojen la pelvis, déjense llevar Esto es sencillo y lo van a disfrutar Con calma, no te vayas sin suscribirte pa' que veas Muchos maparocas Pégale un buen like y no te olvides comentar si lo deseas Y activa la campana Con calma, no te olvides seguir a Luli y a Guayex Sus redes están acá Tampoco se olviden de mi patilla, el veinticito que todavía Ando buscando, girl Amiga Pestarpi Fuera de aquí Pestarpi ¡Gracias! ¡Gracias!